Hola a todos, soy Javier Pérez de la Cruz, profesor de la Escuela de Caminos y Minas y estoy aquí para presentaros el taller Aprende Ingeniería con los Clásicos. Seguro que te has preguntado más de una vez cómo conseguían los ingenieros antiguos construir maravillas como los acueductos o las pirámides y cómo estas obras han llegado hasta hoy. En el taller descubrirás algunos de los conceptos técnicos que ya se usaban siglos atrás y que son la base del conocimiento actual. Para ello te planteamos tres pruebas para que compitas con tus compañeros. En la primera nos iremos a Grecia y consistirá en llenar un recipiente con agua en el menor tiempo posible utilizando una clepsidra y la presión del aire. En la segunda prueba viajaremos a Roma y tendréis que construir un arco de medio punto utilizando simplemente bloques de madera sin tornillos, clavos ni cola. En la última prueba tendréis que construir como hizo Leonardo da Vinci en el Renacimiento un puente autoportante utilizando solamente listones de madera y mucho ingenio. Anímate y aprende una ingeniería con los clásicos y con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!